Good bye adiós, con dolor yo me voy, te perdone Dios por tu mentira Good bye adiós, ya mi hora llegó, tengo que encontrar una salida ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste daño? Me tengo con tristeza que marchar Good bye adiós, para siempre adiós, tengo que partir de tu vida Good bye adiós, con dolor yo me voy, te perdone Dios por tu mentira